Hoy dos extremos se han visto, cuáles nunca se verán. Cristo arrodillado a Juan y Juan bautizando a Cristo, el mar y el abismo profundo de la pureza infinita. Que las inmundicias quitan y los pecados del mundo, hoy del bautista se ha visto ser lavado en el bordón. Cristo arrodillado a Juan y Juan bautizando a Cristo, bautiza la voz al verbo. El criado al criador, ven qué humildad del Señor y qué autoridad de siervo. Favor otra vez no han visto, entre los hijos de Adán. Cristo arrodillado a Juan y Juan bautizando a Cristo. Los cielos se abren y allí la voz del Padre ha entonado. Aqueste es mi hijo amado, en el cual me complací. Y el paracleto se ha visto, testificando que están, Cristo arrodillado a Juan. Y Juan bautizando a Cristo, que grande misterio encierra. El cordón canta, criaturas, el cordón canta, criaturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y pascar, hombre, en la tierra.